Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sabía ese detalle, pero desde mañana mismo, hoy mismo, compramos... No sé quiénes serán esos tres churros, pero esperamos que las condiciones sean muy, muy, muy lejanas. Saludos a ellos. Bien, vamos a empezar entonces diciendo la lista de ingredientes. Claro que sí. Atención, hoy vamos a preparar un delicioso... Escabeche de pollo. Y para eso vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Yo les voy a contar, atención, un kilo de cebolla, un kilo de zanahoria, medio kilo de vaina, cinco unidades de pierna de pollo, un kilo de papa harinosa, medio kilo de arroz, medio litro de aceite, colorante sin picante, por favor, laurel, cantidad necesaria, pimienta, cantidad necesaria y vinagre, cantidad necesaria. ¿Es todo? Es todo. Ahora sí, entonces, manos a la obra. ¿Por dónde comenzamos, compañero? Ahora, ya tenemos el pollo lavado, picado y listo. El sartén ya lo tenemos caliente. Entonces, vamos a sellar nuestro pollo para que el rato que esté cociendo no se nos deshaga. Bien. Entonces, procedemos a sellar nuestro pollito picado. Bien. De preferencia, de preferencia, pierna y muslo, ¿no? Por el tema de sabor y cocción, ¿no? Entonces, esperamos. Bien, tengo una consulta con respecto a vos. Dime. Bueno, a todos los chefs. Dicen que es muy complicado cuando compramos pollo del mercado porque en el momento de lavarlo puede ser saltar las enfermedades que tiene el pollo. Entonces, ¿cómo hacemos? En realidad, lo compré donde lo compré. Ya. Viene un poco complicado el tema del pollo, ¿no? Puede ser del mercado, supermercado, igual. ¿Cómo es la función? En realidad, lo que tienes que hacer, el pollo lo compras, no lo lavas y lo guardas. Cuando lo ocupes, lo lavas y lo desinfectas y lo consigues, ¿no? Hay que evitar la contaminación cruzada. Si ocupas la tabla para picar el pollo, lava y vuelve a ocupar. Si no tienes otra, si tienes otra, ocupas, ¿no? O sea, el pollo lo compro, no lo lavo directamente en la bolsa del mercado a mi heladera. Exacto, ¿no? Y de ahí recién. Cuando toque cocinar, recién lo lavo. Ah, bien. Son datos que a veces no sabemos en casa y en el negocio. Es igual que muchos dicen, la papa se nos frega cuando la lavamos y la dejan con esa tierrita. Hasta cuando la ocupes, se va a mantener tu papa. La lavas, dos, tres días vas a ver que está saliendo en el obroque. Bien, muchísimas gracias por aclararme. El panorama, bien. Sellamos nuestro pollito. Sellamos nuestro pollito. Como es televisión, ya tenemos nuestra papa cocida lista. Ya. ¿No? Y vamos a hacer un arrocito blanco que es fácil y sencillo. Vamos a agarrar nuestra cacerola. Ahora, el arroz lo agregamos y lo lavamos dos veces, que salga por completo su almidón. Y obviamente las amas de casa ya saben que cuando es arrocito blanco es tres por uno. O sea, una de arroz, tres de agua. Y cuando es tostado, una de arroz, dos de agua, ¿no? Ah, perfecto. Bien. En este caso, vamos a lavar el arrocito. Ya. Vamos a colar. Bien. Ya. Mita menos almidón, mejor, para que quede más suelto. Exactamente, ¿no? Ah, bien. Entonces, no se nos haga una pasta, en realidad, ¿no? Como ya lo tenía lavado, previamente lavado, era para mostrarle. Ya. Lo vamos a poner a cocer y simplemente vamos a echarle agua. Claro, voy a al ojo, ¿no? Claro que sí, compañero, tanto tiempo se tiene en la cocina. Entonces, ponemos a cocer nuestro arroz y hasta eso esperamos que salga nuestro pollito, que ya lo tenemos sellándolo. Falta, ¿no? Falta, falta. Ya va quedando. Exactamente. Sale el pollo y en el mismo sartén donde hemos sellado el pollo, agregamos la verdura. Bien, entonces vamos a hacer el procedimiento de sellar bien nuestro pollito. De ahí vamos a pasar nuestro arrocito, pero mientras tanto vamos a darle a Gris, que tiene una sugerencia espectacular para usted, mira. Gracias, Alan, mi sugerencia. Bien, vamos a continuar nosotros, por favor, mira. Así es, querido Alan. Como el tiempo es corto en la televisión, ya habíamos sellado nuestras piernas de pollo. Perfecto. En el mismo sartén, en la misma olla hemos puesto a sofritar, a sofritar, a sofritar nuestra verdura. Cebolla, zanahoria, vainita. Ya. Unas hojas de laurel, lo fritamos y condimentamos sal, pimiento, un poco de comino. O sea que según tus palabras este plato es súper fácil de hacer. Súper fácil, súper rápido, es súper práctico, es muy saludable porque lleva bastantes verduras. Y huele deli. Y huele deli. A lo último, como pueden ver, ya está cociendo. Se le va a poner un poquito de pimienta entera, pimienta. Ya. Y le va a dar otro toquecito muy rico. Y cinco minutos antes de que esté el pollo, vamos a agregar el vinagre. Ya. ¿La revista que hemos dado, ¿para cuántas personas alcanza? Para cuatro personas. Dos. Dos. Dos bien servidas. Dos bien servidas. Dos bien servidas, exacto. Bien, ahora esto hay que dejar que termine. Que termine, lo que hablábamos del arroz, mira. Uy. Lavarlo el arrocito para que quede sueltito, ya está listo nuestro arroz. Ya. Ya está lista nuestra papa. Es darle unos cinco minutos que termine cocer el pollo y emplatamos. Perfecto, entonces en cinco minutos vamos a estar de regreso para que podamos servir este plato que en serio. Huele. Ay, que huele. Huele, brother. Nos vamos a la mesada número uno. Selena. El número uno. Selena. Bien, vamos a continuar y como dijimos, cinco minutos y cinco minutos fue lo que pasó. Correcto. Ya está, ¿qué te parece? Ay, Dios, qué rico olor. Nos toca emplatar nuestro delicioso escabecheco. Bien, la base va a ser papita. Papita cocida. Y no hay nada mejor que una papa así reventadita. Correcto. Está en sus puntos, bien cocida. Bien, nada de al dente. Tienes una papa así. Exacto. Dani sabe, ¿no? Vamos a poner una camita de arroz. Bien, arrocito. Vamos a poner una camita de arroz blanco. Este plato servirlo para, o sea, pierre y contra. Mira, claro, mira, yo te voy a dar un... Bueno, desde mi punto de vista en mi casa lo preparamos y lo dejamos enfriar de un día para otro. Concentra el sabor y es ese mejor. ¿En la heladera? En la heladera. Oh, mira, ese truco, Alejandro. Y lo puedes comer frío. En realidad es un plato frío. Como lleva vinagre no hay ningún problema, se conserva. Ya. Y de un día para otro los sabores se han integrado y espectacular. Le sacas el hueso, tu marraqueta, verdura, pollito. Sí, señor. Pare de contar, señores. A ver. Mira, va a salir nuestro pollito, entonces. Mientras tanto, brother, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Si tienes algún emprendimiento, adelante. Me encuentras con mi nombre, Aldo Piciteli. Ya. Cualquier tipo de contacto al 689-11661. Mi número telefónico y, bueno, atendemos todo tipo de eventos, asados, churrascos, matrimonios, divorcios, despedidas, solteros, todo en realidad, ¿no? Y ahora emplatamos. No. Ah, quieren probar. Ah. Yo decía, ¿qué ha pasado? Yo decía, qué raro. ¿Por qué llegaron? Claro. Ni me miraron toda la mañana. Yo decía, ¿qué ha pasado? Mira, venido a Alan. Ya. Chicas, ¿qué tal, chicas? ¿Qué les parece? Es que queremos probar, a ver si está delicioso. Y ahí está. Sí, saludos en casa. Salvo hasta nuestro cubierto. Ah. A ver, vamos a parar las críticas, por favor. Vamos a parar. A ver, adelante, por favor. Ella es Clarita. Clarita. Vamos a soplar, Clarita. Ahí está. Vamos a tomar el pico. Uy, cuidado. Prueben mucho. Soplar. Bien, a ver, por aquí, por favor. Segunda comensal en este concurso. Ana, Anita. Sopla, Anita. Ahí ya está, mira. Ella está. Cargadito, como tiene que ser. Sopladita. Eso. ¿Qué tal? Bueno. Bien, entonces, nosotros quedamos en una cita 12 a 2. Maestro, muchísimas gracias por la izquierda. Este es su casa. Gracias a todos. Gracias por invitarme. Y cuando quieran también, presente aquí. Muy bien, vamos a continuar y vamos a irnos a la mesada 2 con nuestra torta. Ale. Buena. Buen paz.